¿Qué tal amigos? Yo soy Naty Giraldo y les doy la bienvenida a Music and Fashion con Naty Giraldo, Banda La Bocana por la página de Facebook de Banda La Bocana todos los miércoles de 5 y media a 6 y media. Y hoy estamos transmitiendo desde la Barbería de Luna Barber Spa que está ubicada en toda la avenida 80 con San Juan, súper fácil de llegar para que ya saben, si quieren venir porque necesitan el barbero, aquí es donde deben de estar. Y nuestro invitado el día de hoy es Chaco LSH, mi amor, bienvenido. ¿Qué más, Pernate? ¿Cómo estás todo mi gente de Facebook? LSH más, la leyenda de la gente ocupando en Colombia. Chaco, sé que vienes de una gira de Bogotá, estás de lanzamiento, ¿qué está pasando con Chaco? Estamos de lanzamiento, nuevo álbum, renovando todavía no sale, pero el primer sencillo se ha salido, Noche de Muchachas 2, donde era todo lo nuevo en mi carrera, volví a retomar este 2022 mi carrera. En 2021 estuvimos retomando lo que fue Final y Chaco, muy exitoso. Este año venimos con unos sencillos de Final y Chaco muy duros en proyectos demasiado grandes y artistas muy pegados, pero este año vengo solo, 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 con mi álbum llamado 1997. Y el primer sencillo, Noche de Muchachas 2. Uy, eso de Noche de Muchachas 2 me suena como todo calientico y todo rumbero para bailar, ¿cierto? Solo perreo, nos fuimos primero con perreo, ahora después venimos con romántico, después más perreo, dándole los gustos a todos, a todos. Mi Chaco, pero la verdad esto era necesario, o sea, hace falta tu música, hace falta verte en tarima, tuve la gran oportunidad de bailar para Chaco y en el escenario eso es una cosa fuertísima, entonces qué rico que te animases a seguir sacando música porque realmente que todo lo necesitamos. Estaba esperando el momento correcto, estaba obviamente en una zona de confort haciendo shows y muchos shows, pero dije, ya ahora es hora de música nueva, tuve la oportunidad ya con la pandemia de sentarme con mis productores a hacer un producto con conciencia. Hicimos mucha música, muchísima música que viene en camino con grandes empresas de la mano, ahora con mi propia empresa también, el SH Group, que es una empresa bastante grande asociada con el grupo VAU y lo que venimos es con cosas gigantes. Me alegra muchísimo y te lo mereces, o sea, te auguramos todo un éxito completo con este nuevo álbum. Muchas, muchas gracias. Bueno, Chaco, ¿usted se baña para venir? Sí. Diga la verdad. Sí, claro. Decime la verdad si sí te bañaste. Sí. Bueno, porque... No hay en seco, se vale. No, no, eso como es, no enseña. Bueno, la intención es que Steve Luna, que es el barbero dueño de Luna Barber Spa, pues le realice el corte. Aunque yo quería que viniera como más peludo. No sé si en otras partes de su cuerpo esté muy peludo, no quiero saber tampoco. Pero está así calado, por todo lado. Sí, ay, por si las moscas. Uno no sabe. Uno no sabe. Bueno, mi Chaco, te presento así en Luna y él te va a realizar el corte. Todo bien. Bien, pueda pasar. Esa silla es toda suya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bueno, por favor, producción, no me hagan daño. Bueno, Chaco, ¿cuánto tiempo estuviste en Bogotá? Pues en Bogotá estuvimos como una semana, aunque ya venía de una semana en Cali, otra semana en Medellín haciendo medios. Entonces lo que estamos haciendo es una explosión de medios. Lo primero que queríamos hacer y el foco de esta canción era que supieran que Chaco volvió con música nueva, con álbum nuevo, imagen renovada. Porque renovamos todo lo que fue la imagen. No solo en cuanto al mercadeo, sino a mi imagen personal, al styling, con gente muy profesional que está de la mano de nosotros. Entonces, venimos renovados. Chaco, y sí, porque te estás viendo muy bueno. Pues, no, no sé, digo yo, te estás viendo. Dicen las malas lenguas, dicen las malas lenguas. Qué mejorado. Está todo musculoso, o sea, esa espalda toda grande, esos brazos. Y esa barriga toda chiquita. Está bueno como para contar ciertas experiencias que nos pasaron. No, era un chiste. Me dijo Likipaper y desde eso empecé mi transformación. Pues, no fui yo, yo no fui la mala. No, sí, ni fue Nati. Yo estoy seguro que fue Nati la que... Fue Melanie Escobar, fue Melanie. Ella fue la que dijo Likipaper. Pero estás muy bonito y eso es importante. Yo pienso que... O sea, uno dice, no, es que tenemos que entrenar o estar muy juiciosos con alimentación. Porque es que la cintura, que la barriga. No, es cuestión de salud. Sí, también. Y nosotros desgastamos mucha energía en una tarima y es el corazoncito también cuenta. Y comemos muy mal en giras. En giras. De noche en los pueblos a veces nos tenemos... Exacto. Entonces hay que cuidarnos porque la verdad yo ya estaba sintiendo el cansancio de muchas cosas que hago en mi carrera. Y también dije, hay que prestarle mucha atención a eso. Qué bueno. Me alegra mucho que estés tan entregado al deporte. Que tengas como una mentalidad totalmente diferente. Bueno, cuéntanos un poquito sobre este tema nuevo. ¿Qué es lo que va a esperar la gente? ¿Qué van a encontrar? Bueno, un perreo. Como están acostumbrados a Chaco L.S.H. Una canción donde exploro no solo las voces nuevas, sino como mi voz de siempre. O sea, ese rasgado. Entonces, es mucho perreo la voz gruesa de siempre bajo la producción de Tunidí. Un gran productor que ahora está cogiendo alas internacionales. Está ahora en gira en Europa haciendo cosas hasta con la mala Rodríguez. Varios artistas muy pesados de la escena de España. Hicimos un estilo único donde recogimos como esa nueva escuela, pero que no se perdiera la esencia de Chaco. La vieja escuela y la gente está súper contenta con el producto. Me parece increíble porque la verdad que los comentarios son todos positivos. Estamos en una era donde detrás de un computador o de un teclado del teléfono se dicen muchísimas cosas. Pero esta vez me están tratando con mucho amor todo. Hasta los que de pronto no eran fanáticos míos están volviendo fanáticos míos diciendo que estoy haciendo las cosas muy bien. Y eso me tiene muy contento. Qué bonito es ver los resultados de una orduo trabajo porque de pronto las personas no saben, simplemente ven un trabajo final, un tema o un trabajo discográfico o una producción de un video y ya no entienden el proceso que hay detrás de todo ese final. O sea, el resultado es el que uno ve así de afuera, pero realmente el proceso es muy complejo. Y qué bonito es ver los buenos resultados con esos comentarios. Claro, y no, hicimos mucha, mucha música antes de empezar a sacar los sencillos. Escogimos muy bien con qué íbamos a salir. Tenemos unos sencillos que decimos que son una cosa de locos que ya lo han aprobado nuestros amigos y ya se lo saben. Pero decidimos iniciar con algo que era mucho más referente a Chaco para que la gente mirara otra vez lo del trabajo que está haciendo y después ser más contundentes con el producto que se viene. La idea no es un trabajo de una sola canción, es un trabajo de un álbum, de un sonido consolidado. Que yo creo que se ha perdido mucho que hacen es sencillo tras sencillo. Esta vez hicimos todo un concepto de un álbum, obviamente vamos a salir con sencillo tras sencillo. También vienen featuring muy importantes. Antier, estábamos grabando el video de una canción súper bacana, se llama Sigo Sola, de una artista colomboboricua llamada Paloma. Y viene con video oficial hecho por la Muna de las Fotos, la que ahora está pues haciendo todos los videos importantes. Y el featuring no solo con Chaco, sino con Gelsid y Dani Magneto, así que es un tema muy muy duro. No, pues yo ya lo quiero escuchar. Ya, pronto, pronto. Por ahí en las redes sociales mías pueden ver algunos adelantos, algunos previos. Aprovechemos y dígamosles a todos nuestros televidentes cuáles son tus redes para que te gusten. Me buscan en arroba Chaco LCH, en todas las redes y plataformas digitales. Arroba Chaco LCH, SHAKO. Ahí me lo ponen en edición, si no. Obvio, obvio. Y en plataformas digitales está toda mi música, como Chaco. Ahí me pueden encontrar Spotify, Deezer, en YouTube. Y también pueden encontrar todos los clásicos y todo lo que les gusta. También en todas las plataformas ya está disponible lo de Final y Chaco. Que no estaba disponible hasta el año pasado, que no habíamos como hecho ese trabajo Final y yo otra vez de sentarnos a organizar todo el catálogo. Ya todo el catálogo también está disponible, que la gente me pregunta mucho. Así que estamos en todos lados. Eso es importante. No olvidar las raíces, Chaco. Porque ustedes pegaron, tienen muchos éxitos. Y qué rico que cogiste esa raíz también. Y obvio, la renovaste con ciertas cosas. Pero que contaste con esas raíces. Y que las personas nuevas, los jóvenes, que de pronto no sepan quién es Final y Chaco. Que se enteren de quiénes fueron y todo lo que hicieron por el género musical. Porque es que en esa época era más difícil. Sí, en esa época estábamos más complicados. Ahora pues hay una ventaja muy bacana que son las plataformas digitales. Que amo eso. Obviamente a nosotros los viejitos nos toca acostumbrarnos a trabajarlas. He estado en un proceso bastante intenso para manejar mis redes sociales. Pero bueno, están funcionando con los trabajos que estamos haciendo. Encontré mi nicho, encontré mi plus. Y es contarlas mis historias. Porque Nati que trabaja conmigo sabe que yo cuento y cuento historias de cosas increíbles que me han pasado. Y nos reímos bastante. Exacto. Y la gente se enganchó con eso en una historia en mi Instagram. Y así la estamos haciendo. Ya van varias historias. Historias que también han tenido personajes importantes como Jensit. Como Fate que reposteó la historia y todo. Y le dio bastante popularidad. Daddy Yankee. Historias con Zion. Creo que tenemos un repertorio para contar. Y la gente está enganchada con eso en las redes sociales. Chaco, es que nosotros también con Banda La Bocana hemos estado haciendo algo así. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos muchas experiencias. Vamos acumulando un montón de vivencias. De momentos súper especiales. Divertidos. De música. De talento. O sea, es de todito. Pero realmente los demás no saben. O sea, los seguidores no tienen ni idea de todas las cosas que un artista vive. Entonces qué bonito obviamente que las estés contando. Y con toda seguridad se te va a llenar eso así. Amén, amén. Estamos dándole también al público nuevo que conozcan la historia de donde venimos. Y a ellos les interesa mucho. Es porque no tenían las herramientas para encontrar ese tipo de contenido. Entonces tenía que ser alguna entrevista que uno saliera o algo. Pero ya ahora con las plataformas está la facilidad de contar las historias casi que a ellos directamente. Y muchos artistas se inspiran, me escriben mucho para decir, parce. Es que obviamente nosotros vimos ya sus carreras arriba. Las carreras de muchos de los que yo cuento es arriba. Pero no sabíamos toda la lucha que hay detrás. Entonces se motivan a decir, estamos siguiendo el mismo camino. Nos ha tocado duro. Pero sabemos que a todos les ha tocado duro. Entonces les da cierto tipo de motivación. Obvio que sí, obvio que así es. Y me alegra muchísimo, ya sabe, para todos. Para que lo busquen como arroba Chaco, guión bajo. No, Chaco LSH. Y ya, Chaco LSH derechito. Es súper fácil de que lo encuentren. Miren y conozcan toda esa historia de Final Chaco. Esa esencia, sus raíces. Para que cuando escuchen el nuevo tema con el que Chaco viene. Ustedes vayan entendiendo un poco de ese proceso que él ha vivido. Bueno, ¿qué viene para Chaco ahora? ¿Vas a viajar? ¿Tenés presentaciones en dónde? Bueno, tengo mayo y junio ya copado. Ay, qué rico. De booking, sobre todo discotecas, porque ya las fiestas empiezan en junio. Ya de julio para allá sí tengo la agenda de fiestas municipales. Pero he estado hasta principio de junio. Son puras discotecas, mayo y junio. Estoy en Medellín, estoy en Bogotá, en Villavicencio. Y bueno, tengo también compromisos en Miami a mitad de este mes. Que cumplir reuniones y tengo un show. Entonces lo que se viene es trabajo al cielo. Me alegra mucho mi Chaco. Y yo pienso que nosotros hacemos todo un trabajo. Pero el final de eso lo que queremos es que estemos en una tarima, en un concierto. Y que todas las personas que estén asistiendo se lo bailen y se lo canten completo. Que sean felices, que sean felices a través del trabajo de nosotros. Yo creo que es lo más importante. Lo que siempre buscábamos era entretener. Creo que es un cambio que ha habido duro. Aunque veo que otra vez lo están cogiendo. Pero hubo un tiempo que yo veía que los artistas de reggaetón en vez de querer entretener querían era gozársela a ellos. Como que lo más importante era si ellos estaban pegados o no. Y creo que eso le dio un varillazo al género. Porque lo que uno tiene que buscar como artista es entretener a su público. Que sus shows sean un espectáculo de entretenimiento. Cosa que obviamente ya estamos viendo mucho. Pero hubo un tiempo como que se estaba perdiendo eso. Pero la misma gente rechazó eso. Y por eso ahora vemos súper espectáculos otra vez. Bueno, ¿y qué van a encontrar en los conciertos de Chaco? ¿Qué pueden esperar los asistentes? Energía pura. Boreografías ya de Chaco. Lo quiero ver bailando. Hay unas cositas que estoy haciendo. Pero mucha pirotecnia, mucho show y sobre todo muchos éxitos. Y creo que el éxito de Chaco va más allá de la música. Sino de la energía que le pongo. Y que la gente de verdad pasa un buen momento cantando mis canciones. Cantando mi repertorio. Y eso es lo que buscamos. Entretener. Y para contrataciones, ¿con quién se pueden comunicar? Contrataciones con mi manager. Arroba Maru Ríos A. Con Maru. Maru, love you. Besitos para Maru. Ahí le he dejado el número. Sí. Ahí en la pantalla van a encontrar todos los datos para contrataciones. Lo que necesiten. Con Chaco LCH, ahí va a estar. Ahí va a estar todo. Y también ahora pues estamos bien pegados con lo que es la empresa. ¿Y la empresa este? El grupo SH es una empresa de entretenimiento. Sí. De desarrollo de artistas, desarrollo de DJs. Y también en la parte estructural de eventos y de booking. Entonces lo que tenemos es mucho, mucho por hacer. Chaco, yo pienso que los artistas que ya llevan tanto recorrido, que tienen una experiencia desde muchos puntos de vista, es muy importante una empresa así. Porque vienen estas nuevas figuras que de pronto piensan que con la voz ya o con el actitud o con un estilo ya y resulta que no. Ser artista abarca muchas cosas, muchos temas. Exacto, y lo que queremos es mostrar un lado más serio de la música. Porque es algo que se aprende con el tiempo. Pero me parece que es una información que de pronto está muy restringida a los nuevos talentos. Pero los nuevos talentos todavía están convencidos de que solo es cantar y pegar o que son en emisora y se me pega un tema. Pero no saben todo lo empresarial que va detrás, de cómo manejar tus finanzas, de cómo manejar tu carrera, cómo hacer un proceso de mercadeo exitoso. Y aunque yo sé que muchos de los pelados que cantan ahora y saben, tienen mucha idea de eso más, sobre todo de mercado de redes sociales. Pero creo que hay cosas que se les pasen, hay cosas que también hay que aprender. Entonces que uno desde su experiencia, no solo como artista sino empresarial, puede ayudar, aportar mucho. Y obviamente pues hacer crecer también la empresa con otros rublos. Me parece importantísima esta idea y que todas las personas que quieran empezar a cantar, a entrar en este mundo artístico, pues que se animen. Y que busquen a Chaco LCH, que con esta empresa van a tener todo el asesoramiento. Maru también está ahí con todo el proceso de la empresa. Maru, Maru es la asociada y en este momento es la gerente de la empresa. Tenemos también una junta administrativa conformada por Maru, Chaco, el grupo VAO. Y tenemos nuestro CEO, el CEO Diego. A Diego Arias, la buena, es el que maneja todo. Excelente, mi Chaco, no, pues que más queda que augurarles mucho éxito con todo. También que nos cuentes y que le digas a todas las personas que ya van a ver ese nuevo tema, ese video. Invítalos a que lo disfruten, a que se las oyen bastante porque es solo nuevo de Chaco LCH. Hey, aquí, aquí con Nati, yo creo que estoy muy, muy agradecido porque ella creyó en mí cuando estábamos empezando otra vez en este camino. Y viene un video muy bacano, se llama Noche de Muchachas 2, para que se los oyen, para que se lo... Hecho por Tyro Films, una modelo espectacular llamada Tata Bustamante. Entonces, lo que hay de mucha calidad, hecho en cine, en el barrio Manrique de Medellín. Así que eso, óyeselo. Noche de Muchachas 2, Chaco LCH. Bueno, mi Chaco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quedó muy bonito, bebé. Me mandaron con mi mirada bañada. Sí, sí, como que sí se metió a la ducha. Ahora sí. Esperamos de todo corazón que se hayan disfrutado el video. Ya saben, pídanlo, búsquenlo en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Él es Chaco LCH, que viene con un proceso hermoso desde Final y Chaco, cosechando grandes éxitos. Y ahora está como solista, pero un artista que necesitábamos nuevamente en la ciudad. Ahí vamos, ahí vamos con toda Noche de Muchachas 2, lo nuevo Chaco, y esperemos mucha más música. Y acá va a estar todo. La información de Chaco, de la manager, lo que necesiten, y con la empresa también. Muchos besos para todos y gracias por estar en Music and Fashion con Nati Giraldo y Banda La Bocana. Quiero agradecer a Lilia Lunar para verificar por el video. Por el corte que me hizo y también los invito a todos para que vengan a Luna Barberespa a cortar, a hacer un corte tan genial. Les cuento que los barberos también son artistas y es que hacen unas cosas divinas. Y les cuento, ven para acá. Mira todo lo que les puede hacer Luna Barberespa. Estos son tribales, unas figuras hermosas que no cualquiera y en cualquier barbería la van a encontrar. Pues acá lo van a encontrar con Luna Barberespa. Y si tú de pronto quieres venirte con tus amigos a parcharte, tomarte unas cervecitas, tomarte un mecatico, hablar mucho, reírse bastante. Mientras que le hacen los cortes, perfecto. Esta es la invitación. Luna Barberespa está ubicada en toda la glorieta de la 80 con San Juan. Es súper fácil de llegar y ya saben, búsquenlo en sus redes sociales, háblenle al WhatsApp, pidan su cita y vengan y párquense. Pasen un rato bien divertido. Bueno y les contamos que también en Luna Barberespa van a encontrar el manejo de químicos, todas las tinturas. Es más, los invitamos para que entren a su Instagram, Luna Barberespa y van a poder ver imágenes donde hacen las tinturas, unos cambios de color. Es muy importante a veces hacernos esos cambios porque eso nos ayuda a refrescarlos, a vernos diferentes y sentirnos diferentes. Entonces tanto hombres como mujeres, niños, toda la familia puede venir a Luna Barberespa. Estás buscando realizarte un corte o estás mal de la barba, tú en las cejas están repeludas. Tú ya sabes que puedes venir a Luna Barberespa. ¿Sí o no? Sí. 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 Y continuamos en Music and Fashion con Nati Giraldo y Banda La Bocana. Recuerden que se presenta todos los miércoles de 5 y media a 6 y media por la página de Facebook de Banda La Bocana. Y vamos ya con nuestra sección de moda, ustedes saben que eso no nos puede faltar. Y nuestra invitada de hoy es la diseñadora Melanie Escobar y su marca Salvaje Exotic. Melanie, bienvenida. Gracias por la invitación. Feliz. Feliz como una lombre. Aquí siempre estamos así de felices. Bueno, amor, háblanos un poquito de dónde salió Salvaje Exotic. Bueno, Salvaje Exotic es una marca que creció en el día a día. Al yo comenzar a hacer pole, al yo comenzar a hacer pole, que no es pole, sino pole en general, fui descubriendo unas necesidades. Ay, me quiero poner un short, me quiero poner un top y descubrí a que nada me quedaba bien. Además, se dificultaba para la entrenada. Sí. El resorte, que apretaba, que saca el gordito, que a uno, por muy flaco que esté el resorte. Abaz de la vida, jamás. Exacto. Entonces, eso me fue como creando esa necesidad, a partir de esa necesidad y como crear un poco de moda en el pole. Creo que las chicas que hacen pole merecen cierta moda. Estar a la moda, estar fácil, estar en un estilo. Y aparte de eso, pues, el ser bailarina. Me fue creando esa necesidad de, yo cogí un trapito y cortaba y cogía con ganchos y armaba una camisa. Y yo decía, bueno, yo tengo que explotar esto, yo puedo, yo puedo hacer una cantidad de cosas. Entonces, fui, conecté una cosa con la otra y excelente. Y aquí está el resultado. Y seamos realistas, pues, yo no sé, yo también soy diseñadora y ambas somos bailarinas profesionales. Y yo digo que yo soy diseñadora gracias al baile, porque el baile nos genera esa creatividad. Es así. Y yo creo que tú lo descubriste siempre. Yo soy muy diferente, o sea, yo sí soy creativa, pero soy más lenta. Mela coge retazos y en un segundo te hace un vestuario, las organiza y quedan divinas. O sea, eso es un talento, el hijo de madre. Sí, 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 eso es creatividad. Bueno, yo siento que, o sea, yo veo los productos de Salvaje Exotic y totalmente veo un avance en un 100% en todos los aspectos. A nivel de material, de la producción y, bueno, diseño como tal. Pero hay un punto que es vital, que sin eso no podríamos avanzar en el diseño. Y es los moldes, la moldería. Yo creo que cada marca se va identificando con sus tallas y con sus moldes. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ese proceso de moldes que sé que tu molde está quedando espectacular para diferentes tipos de cuerpos. Exacto. Entonces, cuando se ponen la prenda y dicen, ay, yo me veo como más caderona. Entonces, eso depende de dónde dice el diseño, en qué forma va el corte del body. O de pronto el overall como el que tú tienes, tiene una modificación. Momento. Momento, yo decilo, bueno. Es de overall, es de salvaje. Es todo armadileno. Bueno, es que no es por nada, ¿no? No es por nada. Síganme. Exacto. Es un molde que viene básico, pero yo lo pronuncio un poco más en ciertas partes, para resaltar la cadera. Y para que la curva de la cintura se vea un poco más pronunciada también. Entonces, me encanta ese proceso porque me ha hecho descubrir las cosas que a las mujeres nos favorecen. Claro. A una mujer bajita no le va a favorecer lo mismo que a otra, quizás más larga. Entonces, las piernas largas, las piernas cortas, el tipo de... Entonces, trato de hacer una asesoría. Bueno, tú vas a comprar algo, pero también le digo, cuéntame tu talla, el X normal, ¿cuál es? Yo siempre hago esa entrevista. Y seamos realistas. Como diseñadores y como marca, tenemos que ofrecer un servicio especial. Exacto. Y tenemos que suplir necesidades. Yo creo que eso es lo primordial a la hora de uno venir a diseñar. Y yo creo que eso es lo que tú estás haciendo. Exacto. Como tratando de personalizar mucho la moda. Que cada una se siente identificada con lo que pone, que se siente empoderada. Ese es mi trabajo, como entrenadora y como marca. Empoderar mujeres. Y es cierto. O sea, lo que yo he notado con las clientas es que se colocan las prendas y realmente se sienten bonitas. Sí. Ellas se miran al espejo y ¡guau! O sea, me gusta el diseño, me gusta el material, pero me hace ver hermosa. Que eso es lo importante. Yo pienso que ahí se está tocando un aspecto bien importante que es la parte interior. Exacto. Fortaleciéndonos porque, hombre, hay que ser realistas. Tenemos muchas cosas internas que no nos gustan. Hay mujeres que ni siquiera se quieren mirar en un espejo lastimosamente. Entonces nos falta como ese amor. Y qué rico que marcas lleguen a aportarle a ese punto que es san vital. Sí, porque estamos en un momento tan complicado donde las redes sociales marcan ciertos prototipos, marcan un montón de cosas que lo que está muy de moda, lo que no es estar esto, estar de otra forma. No, es como creando una identidad en cada mujer y que se acepte. Y que si yo me pongo un body con lo que me lo quiera poner, me lo voy a poner con gusto porque siento que cuando lo compre me quedo perfecto. Así es. Esa es mi tarea. Bueno, les vamos a contar, ustedes se preguntarán que dónde estamos. Pues les cuento que estamos en la barbería de Luna Barber Spa, que está ubicada en toda la avenida 80 con San Juan. Súper fácil de llegar y además con ese arreglo que están haciendo desde Puente, esto va a quedar espectacular. O sea que la invitación es que si ustedes quieren ir a una barbería, no saben dónde, pues la invitación es para que se vengan donde Luna Barber Spa. Acá tienen diferentes servicios. Más adelantico vamos a hablar un poquito sobre eso, pero tienen de todito. Y los van a ver acá también. Él es el que me cortó el pelo. Obvio, le hace unos diseños hermosos. Además que así también lo pueden encontrar en Instagram como Luna Barber Spa. Bueno, mi Melanie, vamos a hablar un poquito de los materiales. Porque yo pienso que también es muy importante. A veces hay telas que no nos gustan o que nos pican o nos incomodan. Vamos a hablar un poquito de los materiales que estás usando. Y esos colores tan bellos que qué se viene en la nueva colección. Bueno, en ese momento salió una nueva colección que marca mucho las cinturas. Sí. Entonces al marcar mucho la cintura con tonos muy, o con formas muy particulares, las caderas se resaltan. Así lo tenga. Nos vemos, nos vemos divinas. Entonces es una línea muy tanguda. Muy sexy. O sea, aquí no le puede salir al novio así. Sí. Lo puedes usar. Amor, voy, voy con toda. Lo puedes usar para seducir. Ay, si le sumamos un liguero, si le sumamos algo que también los hago, quedaría perfecto. O sea, ya depende para qué lo necesitas. Un secretico, yo ya lo he hecho. Yo ya me he puesto las prendas de salvaje exotic para, o sea, para ese momento de desafoque, como se dice, desfoque total. Desfoque total. Y bueno, nada, es una línea muy sexy, muy tanguda. Yo siempre he usado los huecos mucho porque yo trato de usar moldes muy completos. Es decir, no es partir la prenda en varias partes, sino que yo uso dos tapas solamente, nada más. Entre como que minimizo el proceso. Pero es un proceso que lleva a su trabajo porque tengo que ver si están los huecos para resaltar la cintura. Es que es muy fácil. Exacto. Entonces, pero la nueva colección que se viene está brutal porque vienen colores vivos. De verde. Combinado con estampados. En la parte, por ejemplo, arriba un vivo con abajo un estampado. Desgraciada, yo no tengo uno de esos. Se va a salir esta semana. El rojo ha sido un éxito increíble. En las redes sociales van a estar colocándose las nuevas chicas que se tomaron las fotos con esto. Entonces, he ido poco a poco mostrando. Y es muy interesante la marca de Salvaje Exotic porque, o sea, está muy unida al POI, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden seguirla en Instagram como arroba salvajeexotic, van a encontrar, o sea, se van a encontrar con una aventura de imágenes que no es solamente ropa. O sea, hay un montón de mujeres hermosas, son unos diseños increíbles, un trabajo impresionante a nivel de fotografía, de video. Sáquese la invitación para que la sigan. Mela, hablemos de los diseños y empecemos a mostrar. Bueno, en ese momento tenemos acá un POI que tiene un corte muy particular. Es un corte muy extraño. La verdad sí, porque yo lo pongo y no lo entendí. Entonces, por ejemplo, esta parte, me toca hacerlo de lado para que entiendan, porque si no, esta, mi mano izquierda es la tanga. Ya iba a decir otra cosa, yo iba a decir otra cosa, ¿no? Pero ella más educada que yo, la tanga. Si yo lo giro, pues el hueco va a estar a la derecha. Yo cojo el zapato. Exacto. Entonces, este lado tiene una forma, pero él va continuo como formando una figura atrás. Por eso es que cuando uno lo coge no hace... Y en la parte de atrás, esta cuerdita gira hacia el otro lado. Es excelente, es espectacular. ¿Y este material qué es? Bueno, esto es chizada. Es una tela que viene en varios tonos, que a veces se hace un poco escasa porque los tonos son... Se van. Porque hacen como una imitación cuero, pero es licra, suplex, procesada y se llama chizada. Y no es delgada, para nada, es muy buena, ¿cómo se dice? Sí. No, es totalmente, es súper resistente, también para lavar, para todo. Entonces, y aquí tenemos esa misma chizada, pero en negro. Que esto era lo que yo decía, el tangudo, el traje tangudo así, súper guau. Ella es una atrevida, o sea, nos tienta que le compremos, es que a de María. Y este, me preguntan que si se pueden usar como traje de baño. Claro que sí. Sí, claro, es que yo dije que voy de playa y me voy perfectamente con uno de estos. ¿Y este verde es el mismo? Es el mismo en tono verde, un verde más limón. Esto es espectacular. No, pero es que ese verde está de locos. Está hermoso. Son tonos muy hermosos. Por ejemplo, la mujer que quiere verse un poco más bronceada y pues que es color fantasma como yo. Que es color fantasma para los que no sepan. Que es color fantasma para los que no sepan. O sea, así de blanca como ella, sí, color fantasma. Y bueno, y pues en medio del proceso noté que podíamos combinar unas mallas con tonos vivos, naranjas, fucsias o los mismos estampados. Jugar con la moda, porque ahora la moda es muy atrevida. ¿En qué sentido el estampado que no combina con la parte de arriba sale? Se vale. Total. Solo que ya se hace un combinado de la parte de alguna forma, en la forma por lo menos si sea. Es que uno puede combinar de muchas maneras, en materiales, en colores, en texturas, en formas. O sea, gracias al padre estamos en un punto donde la moda podemos sacar lo que nos dé la gana, o sea, y se ve bien. Es más, entre más raro, mejor. Exacto. Y esa malla es hermosa. Estas mallitas funcionan para colocárselas. Son súper elásticas. Registran muy bien. Una malla que, ok, no me la quiero colocar con un body para bailar exotic. Bueno, me la pongo con un top y un pantalón. Ah, un crop top bien llevado, una sudadera o un pantalón y con las botas que ahora se usan tan espectacular. Es que yo pienso que tu necesidad empezó desde el pod, pero realmente son prendas que podemos usar en cualquier momento, a cualquier hora la podemos llevar, las podemos lucir en la playa, como yo que soy. Es más, este enterizo también es para exotic, para pole. Sí, exacto. Cierto, exotic pole. Como para entrenar más vestida. Pero yo lo uso para mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es una prenda absolutamente, que uno la puede combinar con lo que quiera. Como el hoy que yo tengo hoy, que pues tranquilamente me lo puedo colocar con cualquier prenda. Y miren el estilo que ella tiene, totalmente diferente. Muy deportivo, muy relajado y se ve súper fashionista. Que eso es lo que realmente buscamos. Que buscamos ser muy fashion. Como crear esa necesidad de ser un poco diferente. Y perfectamente con unos sacones se va a saber bien. Y esa pinta está. Bueno, le voy a preguntar a nuestro señor productor, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Por qué no? No será. Bueno, mientras tanto, Mela. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, les contamos que acá en Luna Barber Spa, ustedes pueden venir perfectamente, hacerse su corte, los hombres, las cejas, las mujeres. Y por qué no, si ustedes tienen un cambio de color, pues acá. Él es experto en cambiar el manejo de los químicos. Yo la verdad no sé cómo se dice eso, ¿no? Sí, los tintes. Químicos, las tinturas, realmente las trabaja súper bien. Exacto. Bueno, mi Melanie, ¿qué se viene en este 2022 para salvaje exótico? Éxito. Y así sea. Éxito total. Porque voy disparando absolutamente todas las ideas. Ha sucedido mucho, ¿no? Sí. Ha sido un trabajo lento porque, pues obviamente, cuando tú comienzas con un montón de reguero de ideas, no... Hay que buscarle la forma. Entonces ya la idea, la forma está, ya nos va con todo. Y es que yo pienso que así se inicia. Y uno a veces, como empresario, cree que va despacio, que va lento, pero no. No quiere decir... Exacto. Pienso que cada una, cada persona o cada negocio tiene su propio ritmo. Pero realmente la esencia es que todo en el proceso es necesario. Es que a veces decimos, es que estoy estancado. La gente dice, no, es que aquella persona está estancada. No está estancada, se está fortaleciendo, está aprendiendo, está generando nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, se está formando como un equipo de trabajo que es absolutamente vital en una empresa. Así es. Y realmente el proceso que se vive de prueba y error. ¿Para? Prueba y error. Es un prueba y error constante. Siempre. Que te hace que hayan personas que están, que continúen y otras que van. Es el prueba y error. Y están siempre, tú llegas hasta ese camino con las personas que siempre creen en ti. Y eso es muy importante. No, total, total. Es que es la energía, Mela. Y siempre van a llegar personas que de pronto no, pero obvio, van a llegar las que sí, las que sí encajan con el pensamiento, con la energía, con lo que se quiere para formarle en la empresa. Bueno, Mela, se llegó un momento súper candente y picante en mi programa. En Music and Fashion con Nati Viral de Iván de la Bocana. Ey, contame una experiencia con el delicioso. Pero que me haga reír, Melanie. Ve, si no, vete, te retiro mis afectos. No, yo creo que todas mis... Ay, yo quiero una especial. Todas mis amistades, todas las que son de mi entorno, se han reído mucho con esta historia porque cada vez que la cuento, se ríen otra vez y otra vez. Ay, pues yo quiero la del coso ladeado. No seas así. Sí, por favor. No, no. No. Conta. Bueno, no. Es que la forma de moverse yo estoy preocupada. Si hubiera inventado esa vez, hombre, yo les hago barra. No, yo siempre, muy desafortunadamente, perdón para los caballeros que les pasa, pero... Yo le he dicho que me parece muy complejo cuando sale torcido. Porque entonces, ¿cómo hay que entrar? Así como medio helado, bailando. Es que esperate, esperate. O sea, no, no, no me da. ¿Y es que era muy torcido? Sí, porque cuando es torcida la vuelta, yo no sé cómo es... ¿Y usted cómo se movía? ¿Cómo era? No, no, yo no sé cómo es que hay que ir a hacer. Ajá. Entonces, eso me parece muy gracioso, pero hay de todo. Voy a decir algo. Hágale, con confianza. Toda mierda tiene su monstruo. Ah, sí, total. Siempre hay confianza. No, los hombres nos critican horrible porque somos emocionales y somos todos sentimentales. Agradezcan, idiotas, que nos enamoramos porque si no, más de uno estaría jodido. Eso no es así. Sí. Sí, uno le mete corazón a la vuelta. Realmente sí. Y pienso que, bueno, no, pues ya hay cierto momento donde uno ya está grande. Y ya sabe todo lo que quiere. Pero cuente con toda la vuelta, ¿cómo fue? No. ¿Usted llegó y cómo era? ¿Cómo era? ¿Pero por qué me haces eso? Ah, no, es que la vuelta es como es. Ya nos va a acabar el programa, movete. No, pues realmente me salió una sorpresa que yo no sé, yo no sabía cómo manejarme. Pero es que era demasiado torcido. Sí, sí, no sabía cómo manejarme. ¿Y la curva era para qué lado? Pero después, hace muchos años, dije una guachada. No, no, nuestro productor le pone el pic o normal, a mí también se me sale a veces. No, yo pienso, no, se me dificultó y creo que no. Usted como de movía, no de movía así, no te movía así. No, no termine, no hice nada. No hice nada. Lo dejo así, ya, qué pecado. Ay, pobrecita. Que realmente creo que me ha porreado. No, a mí no me ha salido, no me ha salido uno así curva, no, no. Fue medio torcidito, pero vuelto así. Bueno, mi Mela, invitemos a todos nuestros televidentes para que te sigan, para que te acompañen. Cuéntales un poquito del pol para que se antojen. Un resumen de lo que tú eres. Bueno, pues realmente quiero invitar a todas las mujeres a que se atrevan a probar el mundo del pol. El mundo del pol es sorprendente porque descubren a ustedes mismas, se dan cuenta que son capaces de tener la fuerza que no se imaginan. Es fuerza, es flexibilidad, es alcanzar una seguridad en sí misma, es increíble. Es creérselo, porque la mayoría de las mujeres no se lo creen. Además que es una disciplina, la que quieran escoger, sea por esporte, es más acrobático, más deportivo, sea exótico, que es el de los tacones, más el baile, más un poco de acrobacia, que es el que experimentan las mujeres que quieren buscar y experimentar su sensualidad, de esa seguridad femenina. Y pues el pole dance, que es un poco más sudadera media, así bailar alrededor de un pol un poco más contemporáneo, lo que elijan les va a servir. Total. Que alimentan, alimentan el ser, alimentan su feminidad, alimentan su confianza y su seguridad. Y pues al ponerse mis prendas, ni modo, es un doble seguridad. Cuando se las ponen, bueno, vamos a darle que esto me funciona. Es una marca que les va a proporcionar, wow, un estilo increíble. Por eso la invitación para todos es que la sigan, entren a las redes sociales, la encuentran como Paul Wildstyle y la marca es Salvaje Exótico. Conózcanla, si se antojan, si de pronto en algún momento han pensado, ve que rico, me gustaría entrenar, pero no sé si soy capaz. Créeme que sí puedes, que sí eres capaz, porque si yo lo he logrado, cualquiera lo logra. O sea, la más pieza soy yo. Pregúntele a mi instructora, a mi entrenadora, sí o no. Sí, un poco. Entonces es atreverse, es no quedarse con esas ganas, porque uno a veces es, ay, yo quiero, pero es que no, me da miedo, me da pena, ¿no? ¿Cuál pena? ¿Cuál miedo? Podemos hacerlo y te invitamos para que te arriesgues y lo hagan. Búsquenla, síganla, mándenle el mensajito y anímesen. Y obviamente compren las prendas, están hermosas. Muchas gracias por la invitación, Nasi. La verdad es que para mí es muy importante llegar a las mujeres de alguna forma, porque hay muchas mujeres que no tienen idea de qué es el polvo, no tienen idea para qué funcionan mis prendas, no tienen idea de todo lo que es el polvo. Que voy a mencionarlo y voy a dar las gracias a Edwin Bermúdez, que es muy productor. Hace una pregunta y es real. ¿Qué tal el polvo para los hombres? Yo he visto unos con jeans, o sea, masculinos, porque obviamente hay también para todo tipo, ¿cierto? Porque lo que nosotros practicamos lo pueden hacer otros hombres, pero hay un pol masculino y es muy acrobático. ¿Qué hay de eso? Esto es un deporte prácticamente ya, entonces, o sea, ya la gente le dice, no, pol, pol, ¿tuvo deporte? Sí, es un deporte. Y es que fue creado para los hombres, ¿no? Exacto. Inicialmente lo practicaban hombres para desarrollar fuerza y agilidad, coordinación. Eso no lo inventaron en un par. Eso pasaron muchísimo tiempo. Y, pues, ahora, y de hecho lo hacían con un palo más grande. ¿Más gordo? Sí. Miércoles. Más grueso. Y era impresionante. Uy, no. Y, pues, el palo chino, que es con roja, también está, que de ahí se viene como convirtiendo un montón de cosas que todavía se hace el palo chino. Y, pues, obviamente, además saliendo varias cosas. Pero el pol como tal, para los hombres, total, hay campeones nacionales, hay campeones mundiales. Muy tesos. Son espectaculares porque ellos vienen con una fuerza que nosotras, las mujeres, tenemos que desarrollar en el proceso, mientras que ellos ya vienen con cierta fuerza. Y es increíble verlos. Que se puede practicar los hombres, sí. Cero tabú también. Dejemos esa pendejada que nos defina, que el oficio nos defina nuestra sexualidad o nos defina nuestra personalidad. Eso no va. Eso no va. Ya estamos en una era nueva donde yo creo que eso ya tiene que estar fuera de acá. Es que hay que investigar, la verdad. Esa es la cosa. Es culturizarlo. Esa es la palabra. Bueno, mi Melania, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nosotros seguimos con más secciones acá en Music and Fashion con Nati Giraldo y Banda La Bocana. Y continuamos en Music and Fashion con Nati Giraldo y Banda La Bocana. Y se llegó la hora de comer delicioso. Y es que nosotros les queremos tener muchas recetas y enseñarles para que cocines. Esas casas súper fáciles y con las súper ollas. Entonces acá les dejo para que lo disfruten. No, no, no. Oye, 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 voy, mira. Tú no sabes caminar Quiero tenerte en mis brazos Mujer Cómo te quiero Baby Y todos los artistas, músicos, las bandas, las orquestas Cada que tienen una de las presentaciones viajan a diferentes partes y viven muchísimas aventuras Y ninguno de nosotros nos damos cuenta A veces son paisajes, a veces son cosas de risas y cosas maluquitas también Pues nosotros con Banda La Bocana, Music and Fashion, con Ati Ciraldo Pues les queremos mostrar un poquito de las aventuras musicales que tenemos Disfrútenlas Hola, feliz tarde Soy Edwin Bermúdez Hoy los estoy saludando desde las montañas de Medellín Pero porque vamos a empezar una nueva temporada de aventuras musicales Claro que sí, ya estamos en el 2022 Y vamos a empezar entonces nuestras aventuras musicales con Banda La Bocana Vamos hacia el departamento de Nariño a los carnavales Es una época excelente para salir de viaje Con todos los protocolos de bioseguridad Y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien con todo ese público del sur del país Bye, bye Oficialmente nuestro primer viaje del 2022 Salud, un saludo especial para todas nuestras ¿Cómo están? Nos vemos en Pasto, pues Volví por aquí, mi bebé Aquí está el chocón de pato No morre, el original El chocón de original Después de muchas, muchas, muchas horas de viaje Llegamos a un lugar inocito para comernos a comer ¿Esto dónde será? No sé dónde será ¿Verdad? ¿Te lo harú el otro o Olha allá ¿Este andar? Bueno, estamos acá concentrados, esperando en el hotel, molís, bien concentraditos, en las noticias, resguardándonos del frío, porque está haciendo frío el hiperpuche, es de tú que rees. Solo Bocana, solo Bocana, solo Bocana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!